Un mensaje baby, desde mi iPhone, escucha, es la era digital Ella me textea en las mañanas, buenos días, en las noches me pregunta Baby boy, como fue tu día, baby girl, sin ti no se que haría Sin ti yo moriría, como noche sin su día, loco me volvería Tus fotos me alojan, ojos bonitos y tu boca, yo sin conocerte puedo imaginar tenerte Abrazarte, quererte y la ropa quitarte, no estás a mi lado, yo me pongo mal Yo logro entender que ese amor digital está en la nueva era Viviendo el futuro, aunque ellos no lo quieran, amor de telenovela Siento que te quiero, aunque no te vea, con alertas tocas mi corazón Cuando tus mensajes llegan, me pongo romanticón Te imagino, jalado en mi colchón, con solo mirarte Quiero ya besarte, para acariciarte Mi cariño darte, saber que eres mi suerte Mi cariño entregarte, muy ilusionado Tu corazón robado, pues pa' mí, ya estaba apartado Esto no es fantasía, esto es realidad La única diferencia, nuestro amor es digital Tan leal como la vida real Baby girl, tú me haces suspirar Y yo llego a pensar Si no estuvieras aquí, a quien yo podría amar Amar, amar Eres una adicción, que me roba la razón Como si una lata de Red Bull, me alterara el corazón No tiene definición, mi esperanza, ya no había solución Tú me llenas, baby Tú me encantas, baby Una hermosa lady Otro mundo, me llevaste a ver Me hiciste tu baby boy, por eso eres mi baby girl Mi niña, mi reina y mi mujer Aunque no lo puedas creer Me tienes hipnotizado y ni siquiera te he llegado a conocer Amor digital, está mal Pero es la nueva era y nos tenemos que acoplar en Instagram Twitter, Facebook y Whatsapp Contigo obsesionado, siento que no es normal Escuchando tu voz en el iPhone Cuando me llamas, me pongo romanticón Te imagino, jalado, aquí en mi colchón Diamante show Esto no es fantasía, esto es realidad La única diferencia, nuestro amor es digital Tan leal como la vida real Baby girl, tú me haces suspirar Y yo llego a pensar Si no estuvieras aquí, a quien yo podría amar Amar Baby, con tus mensajes de voz Me elevas hasta el cielo y me sacas del bronce Con tus mensajes de amor Me convertiste en cantante Aunque no tenga buena voz Ya caí en obsesión Te imagino a mi lado tocando mi corazón Si tus textos no me llegan, se me va la respiración Yo te imagino y te toco Te hago mía poco a poco Me pongo impaciente Lástima mi amor Que aquí no estás presente Ya no sales de mi mente Eres un éxtasis virtual Que ha llegado de repente Un virus positivo Que me ha vuelto inteligente Eres mi doctora Yo soy tu paciente Medicina mental Un amor digital Ya no tienes solución Invadiste mis sentidos Como una adicción Mis neuronas activadas Como fumarme un blon Te imagino, jalado, aquí en mi amor Hazme una videollamada Y enciende el furor Baby girl Ed Fortoso en la casa Diamante show Where can we find you? What's your social media? Well, you can find me anywhere First of all, you can find me on YouTube You can see my videos on YouTube Okay And you can follow me at Instagram I have an Instagram Where you can see my pictures And you can send me an email Also at E-D-F-O-R-T-O-S-O At Fortoso At gmail.com Okay Well, everybody That was Ed Fortoso It was amazing It was really good Thank you Happy to be back On the Diamante show And we'll hope you come back later I will I will I'll bring out our new music Hope to see you soon Spanish rap en la casa Ed Fortoso Thank you I'll bring to you soon Thank you God bless you